Compañeros senadores, quiero empezar mi intervención reconociendo que efectivamente me gustaría que no estuviéramos discutiendo este dictamen. Me gustaría sinceramente que en este Senado de la República habláramos de otros temas del fortalecimiento al federalismo, de una reestructura del sistema federal que reconozca, por ejemplo, la facultad de los estados de grabar el consumo o una parte de la renta. Pero siempre sobre la base de gobiernos locales que ya son responsables con sus finanzas y sobre todo que han evolucionado positivamente y dejado atrás toda sospecha de malversación. Ojalá el tema de un debate tan acalorado, tan intenso y que despierta tanta pasión fuera algún otro relacionado con educación, con fomento económico, con modernidad y con desarrollo en una palabra. Pero la realidad es otra. Estamos frente a un escenario sumamente complejo que parte de reconocer, y hay que decirlo con claridad, una tragedia. Gobiernos de todos los partidos políticos, de izquierda, de centro, de derecha, a nivel federal, estatal o municipal, durante muchos años no han sabido construir una respuesta duradera para brindar plena seguridad a la población. Este es un tema que ha sido responsabilidad de todos. Si me permiten decirlo de esta forma, no considero que alguna fuerza política podría exculparse de este problema. México enfrenta un tema de seguridad interior desde hace décadas. Hay desde luego diversas opiniones sobre las causas que dieron lugar a ello, pero a este momento resulta indudable que la capacidad de los estados y municipios para hacerse cargo de la tarea fundamental y primaria que constituye el proveer condiciones mínimas de seguridad a la población ha sido considerablemente mermada, en algunos casos y en otros incluso anulada, principalmente frente a la creciente amenaza que representan las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, al secuestro o a la venta ilegal de combustibles recientemente. Las organizaciones criminales han minado policías locales, estatales y municipales. Se trata de una amenaza que cuenta con recursos financieros para corromper o violentar voluntades o incluso para incrementar considerablemente su capacidad de fuego. Ese es el tamaño y el tipo de enemigo que enfrentamos. Desde luego pueden hacerse críticas a la estrategia que se ha seguido. Se pueden, y yo agregaría, se deben cuestionar los despliegues de la fuerza castrense a lo largo del territorio nacional y en operativos supuestamente planificados que ante la búsqueda de generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones no han aportado una solución efectiva y de largo plazo. Los resultados han ocasionado datos preocupantes sobre el aumento en la tasa de homicidios, al igual que sobre denuncias de violaciones graves a derechos humanos, tales como detenciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, entre otras. Lo que pone en evidencia, decía y recalco, la necesidad de cuestionar y revisar dicha estrategia en forma integral para mantener el orden público y la seguridad en el país. Sin embargo, lo que hoy se tiene es una condición de debilidad de las capacidades institucionales locales en determinadas olas del país. Debilidad que, primero, coloca al ciudadano en un riesgo inadmisible frente a grupos criminales que son, eso sí, el mayor enemigo. Esa condición lamentable y, en algunos casos, trágica, de debilidad ha sido atendida por el gobierno federal, principalmente a petición de las autoridades locales que se han visto rebasadas o simplemente comprometidas en su capacidad de respuesta. Lo que ha generado efectivamente la presencia de personal militar a lo largo y ancho del país, realizando en los hechos tareas que no tienen una regulación específica y que, peor aún, resalto, peor aún, son producto de la utilización discrecional de facultades por parte del presidente de la República. Hoy se tiene una presencia militar en estados y municipios sin condiciones de certidumbre o de certeza jurídica sobre la causa que obligó al despliegue, la temporalidad de su permanencia o los protocolos a que habrán de ajustarse. Este aspecto de la discrecionalidad del presidente para disponer de las Fuerzas Armadas no es menor. Escuchaba hace un momento a un colega senador, a quien respeto y respeto mucho, hablaba sobre la participación del Ejército en eventos lamentables de los años 50, 60 y 70, de todos conocidos. Pues es precisamente la discrecionalidad y la falta de controles lo que en su momento propició que eso ocurriera y que se generara, además, un nivel de desinformación que no sólo incrementó la zozobra y la incertidumbre de la población, sino que, sobre todo, minó la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, particularmente en sus Fuerzas Armadas. Esa es la parte que consideramos de enorme importancia analizar, discutir y resolver en el dictamen que se presenta. La incertidumbre que hoy se vive en México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior genera una situación de anormalidad constitucional que debe resolverse. La minuta enviada por la Cámara de Diputados contenía un texto cuestionable y dudoso. Así lo dijimos y así lo dialogamos con los integrantes de las comisiones dictaminadoras. Advertimos fundamentalmente dos aspectos. Uno relacionado con la protección y salvaguarda de los derechos humanos bajo la aplicación de la ley y el otro relacionado con los límites a la libre manifestación de las ideas. Después de una amplia discusión con los integrantes de estas comisiones, se lograron avances importantes que, en lo personal, considero de una gran relevancia. Primero, se modificó la redacción del artículo séptimo constitucional para aclarar que, efectivamente, el respeto, el resguardo de los derechos fundamentales tendría que estar directa, directamente referido a la norma constitucional y a los tratados internacionales de los que México es parte. Segundo, se modificó, efectivamente, el artículo octavo para sustraer la limitante que constituía sujetar las manifestaciones sociales a una condición pacífica que no encontraba sustento constitucional. Estos, al igual que el resto de las modificaciones realizadas durante el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Deputados se consideran importantes avances en la construcción de la ley. Sin embargo, y es la materia del voto particular, existen otros aspectos en los que debe profundizarse. Primero, los niveles de coordinación con las autoridades locales. Segundo, la permanencia o la temporalidad de la presencia de las fuerzas federales en el ámbito local. Y tres, el debido restablecimiento de las capacidades de las autoridades locales. En ese sentido, consideramos de la mayor relevancia entrar de inmediato al análisis de estos tres planteamientos. Aún reconociendo que la materia de seguridad interior es competencia federal, de lo cual no tengo duda, y que corresponde a las autoridades de esa esfera competencial encargarse de su ejecución, lo cierto es que este proyecto no prevé suficientes mecanismos de coordinación que garanticen un adecuado aterrizaje en la esfera local, que salvaguarde la soberanía de los estados y la autonomía de los municipios, y sobre todo, la posibilidad de que sean analizadas y atendidas sus sugerencias para la solución de una problemática que les es propia. Por otra parte, si bien es atendible que el Presidente de la República tenga la facultad de prorrogar los efectos de la Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, cuando subsistan las causas que le dieron origen, también debe analizarse la conveniencia de que no exista ningún límite o control a esa prórroga, que abone a la certidumbre jurídica tanto de las fuerzas federales desplegadas como también y sobre todo de los propios gobernados. Finalmente, preocupa que no se atienda con profundidad el problema del restablecimiento de las capacidades locales, de las autoridades locales. Esta debiera ser la premisa fundamental de la ley, pues queda claro que a medida en que los estados y municipios recuperen su capacidad de brindar las condiciones mínimas de seguridad para la población, podrá entonces hablarse de normalidad constitucional. Concluyo, presidente, diciendo que la intervención de las fuerzas federales, incluyendo a las fuerzas armadas para realizar tareas que originalmente debieron satisfacer las autoridades locales, es un tema controvertido, incómodo y en cierta medida penoso. Pero no por controvertido, incómodo o penoso, lo debemos ignorar. Al contrario, esta condición apremia a su solución. Muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros.